Hola, buenos días, queridas familias, queridos niños, el Señor los bendiga. Qué bueno volver a encontrarnos hoy domingo con ustedes para compartir un mensaje muy especial basado en la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos estado estudiando. Hoy el tema es la firmeza de nuestra fe. Bueno, vamos a leer el versículo, los versículos que vamos a estudiar y después oramos. Preparen sus Biblias, por favor, y ábranla en Colosenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den gracias a Dios en todo. Bueno, Señor y Padre Celestial, bendito Padre bueno, Tú que todo lo sabes, que todo lo conoces, que quieres lo mejor para tus hijos, Señor, te amamos, te agradecemos por este tiempo que nos reunimos como familia, Señor, como iglesia para conocer tus verdades, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio y que sean grabadas tus palabras en los corazones de los niños para que las pongan por obra, sean obedientes a Ti, para que podamos agradarte, Señor, y dar mucho fruto. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, recordemos que Pablo escribió esta carta estando encarcelado en Roma, a la iglesia de Colosas, ellos estaban enfrentando unas peligrosas herejías, o sea, doctrinas falsas que los separaban de la verdadera doctrina de Cristo, ¿no? Ellos estaban rodeados de gente de todas partes, de otras ciudades de Colosas, fuera de Colosas, entonces ellos insistían, por ejemplo, en el legalismo judío, en la adoración a ángeles, falsas filosofías, que Dios no era suficiente, entonces Pablo en esta carta les recuerda los fundamentos importantes de su fe. Los domingos anteriores hemos estudiado los primeros versículos, la oración de Pablo por sabiduría para la iglesia, les recordaba que Cristo nos reconcilió con Dios, de quien estábamos separados por el pecado, ¿te acuerdas? Y Él nos hace sus amigos. Luego también les escribe acerca del propósito de Dios, que Él quiere que no solamente sean salvos los judíos, sino también todos los incrédulos. Esta carta les insistirá sobre cómo cuidarse entonces de las falsas enseñanzas y también de cómo ir alcanzando a personas que no creen en Él. Entonces hoy continuaremos estudiando el capítulo 2, versículos 5, 6 y 7, como ya leímos, cuando nos habla de la importancia de fortalecer nuestra fe y continuar madurando en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a leer nuevamente el pasaje en la versión NTV. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. En el versículo 5, entonces nos muestra que el profundo amor y la preocupación del apóstol Pablo por los peligros que estaban afrontando los decolosenses, los decolosas. Y él se alegra de ver cómo ellos se mantienen fieles a la palabra de Dios. A pesar de tantos ataques, pues, de las otras doctrinas equivocadas. El Señor quiere que maduremos espiritualmente, sí, para poder caminar con Él y no necesariamente porque los demás nos vean, que para darle gusto al pastor, para darle gusto a los papás, a los maestros, no. No, sino que el maduremos, que estemos firmes en la relación con el Señor, creciendo siempre en su obra. Como dice Primera de Corintios 15, versículo 5, Así, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, la madurez es como cuando alguien se convierte en mayor, en adulto y es capaz de asumir importantes responsabilidades. Así también en lo espiritual se necesitan hombres y mujeres maduros en la fe, que no sean un peso, una carga para la iglesia, sino que al contrario ayuden en el ministerio y sean de servicio para la obra de Dios. En el versículo 6 y 7a, dice en la Reina Valera, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Este, por tanto, dice que la manera que recibiste al Señor Jesucristo, que andemos en Él, observamos que hace énfasis en la palabra Señor. Él quiere que sólo el Señor Jesucristo sea suficiente, que Él no solamente quiere la salvación para nosotros, sino que para toda nuestra vida cristiana, Él está con nosotros apoyándonos y enseñándonos. ¿Sí? Entonces, el creer en Él y seguir sus pasos es importante para nosotros poder madurar. El andar implica una acción, un progreso, un caminar. Es continuo movimiento, ¿cierto? Entonces, ir hacia adelante. Debemos tener siempre las promesas de gloria que el Señor nos promete. Y así podremos nosotros soportar las pruebas y las dificultades que a veces nos pasan en este mundo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, en el versículo 7 dice, Arraigados en Dios, esto significa que echamos raíces, que estamos firmes en sus caminos, que no vacilamos, que no dudamos en la sana doctrina del Evangelio. Debemos entonces estar constantes en nuestra devoción con el Señor, leer nuestra Biblia, estudiarla, estar firmes en la oración, congregarnos, estar en obediencia y sirviendo siempre en la obra. Entonces, solo así maduraremos y daremos mucho fruto. Recordemos, por ejemplo, el pasaje del sabio que edificó su casa sobre la roca y el necio en la arena. ¿Qué pasó? Se desplomó, ¿cierto? La casa sobre la arena cuando llovió. Entonces, así sería nuestra vida. Vamos a edificarla. Vamos a ver, entonces, continúa diciendo, sobre edificados en él. La palabra sobre edificar, entonces, quiere decir como construir un edificio. En este sentido, se refiere a que todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación en una construcción con la relación personal con Dios. ¿Sí? Entonces, necesitamos sacar fuera de nosotros todo lo que ofende a Dios, el pecado, las malas actitudes. Sí, y tratar de incluir virtudes que agraden a Dios para caminar con él. Esto nos hace madurar. Entonces, allí ustedes observan las imágenes, cómo edificamos nuestra vida sobre Jesús y él está siempre con nosotros ayudándonos a construir nuestra vida. El pasaje continúa diciendo, confirmados en la fe. El Señor también quiere que sus hijos se mantengan firmes. No solo que seamos salvos, sino que seamos santos. ¿Sí? Que podamos defendernos de los ataques del maligno. Como dice en Efesios 6.16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La fe en nuestro escudo contra las mentiras del maligno. La fe en la palabra de Dios, en conocerla, en creerla, en vivirla. Entonces, recordemos siempre, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11.6. Entonces, una persona que no cree en Dios, pues lo va a ignorar, lo va a desobedecer, no va a hacerle caso a nada de lo que el Señor ordena en su palabra. Para creerle a Dios, recordemos el ejemplo de fe de Noé. Por ejemplo, Noé creyó a Dios. El Señor le dijo que edificara, que construyera un arca. Imagínense que el mar quedaba a kilómetros, de allí no había mar cerca. Y él, sin embargo, creyó a Dios y edificó un arca grandísima y la gente se le burlaba, se le reía y él quedó solo y en ridículo, pero el Señor al final le cumplió lo que había dicho. Entonces, muchas veces así las personas no nos crean y se burlen de nosotros. Debemos creerle a Dios y estar firmes en la fe. Continuando entonces con el versículo 7b, dice, para finalizar, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es que cuando nosotros aceptamos la humildad y la enseñanza y la dirección de otras personas, como los papás y los maestros, aprendemos a ser agradecidos. Los unos con los otros y agradecidos con Dios debemos servir a los demás, tal como el Señor Jesucristo nos enseñó. Si vemos en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Él nos dio ejemplo. Y en Colosenses 3.16 dice, No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Si ves, Él quiere que siempre le demos gracias y que sea de corazón, no por obligación y porque toca y bueno, obligados no. Entonces, queridos amiguitos, queridas familias, vamos a ver las conclusiones de este estudio. Seamos entonces como los árboles, bien arraigados, como veíamos en la imagen, arraigados en su palabra, en la fe, como los edificios que siempre suben sintiendo la presencia del Señor, firmes en nuestra fe y siempre llenos de alegría para dar gracias al Señor y gracias en todo. ¿Ok? Vamos como versículo memorizar, Efesios 6.17, que es el escudo de la fe, tomar el escudo de la fe. Y recuerda también que tu responsabilidad, entonces son tres palabras claves, crecer, estar firmes y servir con gratitud. les hemos dejado unas actividades para que realicen allí todos los hermanitos, los niños, con sus padres, la familia, de sembrar un frijolito, quedan las indicaciones en la página, también cómo hacer un escudo de la fe y luego un videíto que es de 29 minutos, maravilloso mensaje, un video de Jesús muy lindo, reforzando su fe para que lo puedan disfrutar en familia y aprender mucho. Queremos decirles que el Ministerio de Niños de nuestra iglesia los extrañamos mucho, queremos volverlos a ver pronto, pues por lo pronto no se puede, pero confiemos en el Señor que toda esta situación de cuarentena y de pandemia se resuelva pronto, que el Señor nos ayude, que tenga misericordia, seamos cuidadosos, sabios y llenos del amor y de la gracia del Señor. Vamos a orar para despedirnos. Papito Dios, te damos muchas gracias por esta enseñanza tan linda que hoy nos has mostrado. Padre, ayúdanos que tú siempre seas el centro de nuestra vida, el centro de nuestros corazones, que aprendamos tu palabra, que ella sea la que eche raíz en nuestras vidas, en nuestros corazones, que demos mucho fruto, Señor, que llevemos una vida de santidad agradable a tus ojos, Padre, y que podamos también compartirla con los que no te conocen, con nuestros amiguitos, nuestros familiares, Señor. Gracias por nuestras familias y ayúdanos a vivir este tiempo con mucho amor y creciendo en tu palabra también. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Amén y Amén. Dios los bendiga. Chao, chao. Amén. Amén.